bueno estamos aquí esperando a rocío para darle una sorpresa ya no sea la sorpresa es que ella no sabe que nosotros estamos aquí esperándola pero es una emoción es una mujer no sabes lo que ella en realidad es una mujer hermosa de hermosos sentimientos sobre todo no sabe la calidad humana que tiene y de verdad que él se le extraña es algo inexplicable no sé no sé mujer extraordinaria una una dama en cuestión ella es muy linda es un ser hermoso y por eso siempre estará en nuestros corazones lamentablemente ya tuvo que pues jubilarse para estar con su familia y pues ahora nosotros nos queda solamente en nuestros corazones el recuerdo de haber compartido con ella muchos años que tuvimos el honor y el placer de estar con ella y te queremos rocío tú sabes un beso y un abrazo le deseo todos los éxitos todas las bendiciones del mundo para ella en su vida cocinemos con mariela con el auspicio de macormick miraflores mundo ambienza historia inmobiliaria de la oriental industria alimenticia y la chilenita más exquisitas imposible hola chicos como están bienvenidos a cocinemos con mariela hoy estoy inspirada en la med gala por eso tengo los zapatos chicos bienvenidos tiktok que hice no hice algo malo disfrazada de med gala estoy inspirada en carlagerfer o sea en chanel por eso tengo esta tira que me costó un dólar y realmente no necesito más y mi vestido de hb couture maquillaje y peinado de sax estudio hola chicos de tiktok como están todos ustedes bienvenidos pero ya saben que sólo vamos a estar un ratito con ustedes y luego ya ustedes lo van a poder ver en mi canal youtube mariela tv suscríbete y activa la campanita señoras y señores damas y caballeros hoy día si tenemos a la verdadera la verdadera que que como se mueve el morán gerardo morán ella sí es la más querida de verdad estamos hablando de la más querida de las noticias la tía rochi adelante rocio se leñó la reina de la verdadera reina de la televisión de todo este tiempo ha sido mi querida mariela ay qué linda pero aquí amiga linda me encanta estar en tu casa te agradezco muchas gracias por venir ahora como me han recibido con coronita y con flores con corona y con flores besos para todos bueno tú fuiste besos para todos tú fuiste en Ecuador no 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 pero participaste participé que es otra cosa muy bueno aquí si ganaste hermana siéntate sentámonos por favor bienvenida gracias qué lindo te cuento que también podemos hablar de los chicos de tiktok que nos están viendo claro qué alegría saludarlos y compartir con ustedes este momento reina puedes alzarte porque te veo un poco patucho en relación a mi oye si encuentro como lo hago ahí está ahí está usted sabe cómo manejar las palacas aquí uno busca uno es recursivo oye oye me pareció tan gracioso tú naciste en Puerto Viejo te inscribiste en Jipijapa estudiaste en Rocafuerte tu mamá es de Chore tu papá es de Santana y donde perdiste la virginidad eso no te lo puedo decir no te lo vas a saber en Guayaquil en Guayaquil oye 10 años 10 años de enamorada con Rafiko 10 años 10 años sí tenía yo 16 años ajá vine directamente de o sea tú fuiste como el chiste mandavita qué se parece a la gallina a la mujer mandavita en que la críen en el campo y se la comen en la ciudad es verdad a ti te pasó a ti te pasó me puedo retirar hay tiempo ya no hay tiempo se puede ser vinito por favor sí chupalo chupalo salud me encanta estar contigo me encanta compartir estar en tu casa estar en tu programa por qué no me has invitado antes Mariela no lo sé pero ya siempre llega el momento siempre llega el momento mi Roche querida y cómo fue esa relación con Rafiko Chiriboga maravillosa desde el primer momento siempre llamó mi atención yo primero vine acá a los 16 años y fui a la facultad de medicina en la universidad católica allá por el 82-83 si ese recorrido tuyo es bastante así como sí, 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 sí es bien entretenido entretenido de alguna manera claro, claro claro y entonces ahí lo conocí a él un estudiante brillante y eso fue lo primero que me llamó la atención él también estaba en medicina medicina, medicina también eran compañeros claro, fuimos compañeros y por qué los 16 años tú te graduaste tan chiquita de Rocaforte porque yo no pasé por kinder ni pre-kinder ni todas esas cosas ¿por qué? eras una niña de tu mami porque en Maravisa como que no es una obligación no, tu mamá conoció el rector del colegio la duela, la niña rápida pero bueno, mira sí, así pasó a los 10 años yo ya estaba graduada de la escuelita a los 16 del colegio y te fuiste directamente a Guayaquil a Guayaquil porque yo quería estudiar comunicación pero yo quería yo ya sabía yo ya agarraba el cepillo y ya sabía que yo tenía que dar discursos etcétera, etcétera bueno, la menor de muchos hermanos la menor tiene una hermana de 80 no, mi hermana tiene 79 no le gustes la nada a mi niña, por favor 79 añitos ya, y entonces tu mamá fue la primera que vio en ti ese talento ¿cierto? claro, mi mamá me tuvo a mí es que yo vine déjame contarte un poquito que cuando yo nací mi hermana mayor ya tenía 20 la otra 17 y la siguiente tenía 15 entonces nací yo mi madre tenía 42 años y fue una especie de mamá, abuela ¿tú te imaginas el amor que recibes de una mamita así? pues bueno y cuando ella se levantaba cuando tú te levantabas todas las mañanas ¿qué hacía tu madre? la cosa más dulce del mundo despertarme siempre con un besito en la frente y con un vasito de jugo de naranja que me encantaba ya mi amor no importaba si la niña no se había cepillado los dientes pero la niña tenía que tomar en ese momento el vasito de jugo de naranja ¿y en la cama? en la cama siempre, siempre me hablas de mi mamá y esa es una de las primeras imágenes que se me da a mi memoria y tu mamá se fue cuando tú tenías apenas 18 años exacto a las 18 años estaba en Guayaquil sí, vivíamos una relación muy linda madre e hija porque se convirtió en mi confidente una mujer muy sabia en este momento Mariela te puedo decir que soy para bien o para mal el reflejo de lo que mi madre me enseñó me encantaría tenerla conmigo me encantaría compartir tantas cosas con ella por ejemplo cuando uno se convierte en madre cuando uno se casa cuando uno se enamora hablamos un poco supo de Rafico le hablé mucho de Rafico y me aconsejó mucho ¿qué te dijo de Rafico? me dijo mira mi hijita tú ya estás enamorado ahora sí no más amigos era muy radical pero tú sí habías tenido otros enamorados bueno tenía amigos tenía amigos pero de la manito no ni de la manito somos enamorados pero con una condición no me agarras ni la mano ni la peor ni la peor no chiquita la verdad tú si llegaste vires en el matrimonio a ver ¿por qué tenemos que hablar de esas cosas? no te digo porque es importante y en Manaví que somos tradicionales la gente me pregunta siempre ¿por qué razón tú preguntas eso? porque en Manaví yo no sé yo creo que las familias tradicionales como seguro que es la tuya pues también eso es importante ¿para ti fue importante? claro imagínate yo venía de ¿y lo lograste? bueno realmente no, no lo lograste a estas alturas a estas alturas de la vida no te puedo oye Ráfico te puedo confesar que me encanta yo pongo yo pongo me encanta me encanta haber tenido un enamorado maravilloso que ahora es mi esposo por 30 años imagínate es lindo hablar del amor y hablar de las experiencias a ver no todo es perfecto o sea tú solo has conocido un varón solo he conocido un varón ¡ah! un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso ¡bravo! salud mi querido Ráfico un chino un lindo la verdad es que ustedes son una pareja un poco dispareja ¿en qué sentido? ¿por qué lo dices? porque te llega aquí no, no, no no, no yo soy un poquito más alta que él cuando estoy con tacos que me encantan los tacos entonces será que por eso se nota más pero realmente Dios mío en la cama todos son buenos yo tenía miedo a eso yo tenía miedo a eso claro, claro yo tenía miedo a eso pero bueno tu paso primero siendo estando en la clínica o sea perdón estando en en la clínica cuéntame por favor porque ibas a hacer prácticas de las clínicas pues ya los hospitales luego fuiste a psicología luego estuviste como reina pero a ver en la clínica solo estuve en la clínica en la facultad de medicina solo estuve hasta segundo año es verdad tuve acercamiento con los anfiteatros había noches en que por ejemplo para los exámenes estudiábamos ahí porque ya teníamos que conocer anatomía, biología y eso era presencial sí, sí, sí doña Rocío tenía 17, 18 años y ya dormía para estudiar para conocer la dirección de las arterias de las venas de los músculos teníamos que practicarlo ahí nos amanecíamos ahí yo bien enrulada porque al día siguiente tenía que tener mis rulitos bien hechos y tú eras viva hasta la clínica no se has podido no se has podido era novelera era novelera claro sí, sí, sí hasta ahí llegué hasta ahí llegué pero ya hacer las prácticas en el hospital no, a eso llegó mi esposo ya y por qué tomaste la decisión de salir de la escuela de medicina porque realmente siempre tuve claro que lo mío era la comunicación y porque entraste en un principio porque cuando yo quería estudiar medicina me vine acá a vivir a la casa de una hermana de mi hermana mayor María de Lourdes mi mamá se quedó en Manaví haciendo sus cosas y ella veía las noticias y me decía hijita tú en una universidad donde cada rato queman llantas y hay problemas no vas a estar ¿qué haces lo pasado en la católica? es que yo no había comunicación en ese momento en esa época ah, ya para ir a comunicación claro, claro así fue entonces dije bueno, ¿cuál es? y mi familia se reunió y me aconsejó porque en esa época era así y yo era muy chiquilina tenía 16 años entonces me decían a ver, tú te graduaste de químico-biólogo tus notas de química y de anatomía y de biología son muy buenas ¿por qué no vas? y no intentas de hecho me encantaba pero la comunicación es el amor de mi vida la pediatría te gustaba me encantaba la pediatría y me encantaba también la psicología y luego te fuiste a la facultad de psicología claro ahí mismo a la católica en la católica cambié de edificio edificio principal ahí creo que estábamos juntas bueno, ok entonces allí estuviste mucho tiempo claro hasta cuarto año no hice las prácticas cállate Rocío sí fue hermoso fue hermoso lindo aprendí muchísimo eso tiene que haberte dado un background es lo que siempre comento cuando llego a hablar de este tema yo creo que la psicología debería ser la columna vertebral en todas las carreras mira, el dentista el abogado el comunicador el médico deberían tener conocimientos básicos de psicología incluso hasta para cualquier persona si no seas profesional para empezar a conocerte a ti mismo es fundamental un postre sin crema batida no es postre dale ese toque delicioso e irresistible a tus recetas favoritas con crema batida mira flores mira flores lo bueno de compartir y les enseño como lo hacen miren, miren, miren y se lo ponen ojo esto si es mira flores videos y pastas para todos los gustos saludables rendidoras y económicas no se pegan ni se hacen masa porque Oriental de videos y pastas sabe más y por eso sabe mejor Oriental la tradición del buen comer vive la experiencia única que solo McCormick te puede ofrecer con ese toque especial que tu comida necesita McCormick el sabor maestro cuando hubo la incautación Rocío ¿cómo fue para ti utilizar la psicología? es difícil es muy muy difícil yo no creo que de manera racional dije bueno en este momento vamos a utilizar la psicología vamos a gestionar las emociones porque fuiste una de las pocas que se quedaron eso si lo tenía claro siempre lo tuve pero sabes que Anita Diego Arcos Polo muchas personas pero digamos saliendo al aire todos los días en televisión tú Anita si si y claro mis compañeros pero habíamos 40 si pero en ese momento lo único que pensaba yo cuando me enteré de lo que estaba sucediendo en esa madrugada porque fue en la madrugada ¿tú fuiste? no fui porque no pude no tuve el valor de levantarme de esa cama me puse a llorar mi esposo no sabía lo que pasaba porque me llamaron esto está pasando están entrando están sacando a la gente y yo me lancé a la cama a llorar a llorar y no había fuerza humana que me levante porque yo decía que injusto que es esto como pueden tratar a mis compañeros que están trabajando que tienen a sus familias atrás de ellos es por ellos que están haciendo esto y de pronto es la forma es la hora yo no digo que si hay una deuda de parte de los dueños de la empresa donde trabajo esa deuda pues no no hay que pagarla eso es otra cosa eso es otra cosa si tienes una deuda así de sencillo hay que pagarla es la forma en que se dan las cosas y luego con determinación siempre dije bueno me quedo aquí me quedo aquí porque mi vida siempre la he manejado en base al agradecimiento y a la lealtad mi querida Marieta yo lo sé y por eso me quedé en agradecimiento a esas personas en el momento de dar noticias creo que no fue fácil porque de repente daban noticias que no estaban en tu corazón ni en tu mente ni con las que comulgabas Rocío bueno pasaron muchas cosas difíciles entrevistas que capaz no quisiste hacer nunca me acuerdo de una entrevista a Cintia Vitelli que yo decía y mi papá me dijo uno comete errores ¿por qué Rocío está tan agresiva con Cintia? sí uno la vida comete errores y yo le dije la desconozco sí a mí también mi esposo me dijo ¿qué pasa contigo? esa no eres tú ¿y qué pasó contigo? ¿qué pasó conmigo? que me equivoqué Mariela me equivoqué pero también siempre he pensado que hay que reconocer cuando uno se equivoca y lo más importante es no volver a cometer el mismo error ¿y pudiste decirle a tus jefes en ese momento me equivoqué no quiero volverlo a hacer? lo hice lo hice lo hice con lágrimas lo hice con lágrimas ¿sabes por qué Mariela? porque esa no era yo esa no era yo 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 no comulgo con con la agresividad no comulgo con 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 la confrontación ya yo yo puedo conversar contigo yo puedo sacarte una información yo puedo preguntarte y sobre todo si es de línea política también puedes conversar con la gente puedes sacar la información me equivoqué simplemente me equivoqué y la responsabilidad solo mía ¿sientes que el público te perdonó? ¿o sientes que el público no te acusó? siento que el público gracias a Dios entendió lo que estábamos viviendo ¿no? y y y se dieron cuenta pues que que hubo un giro después ¿no? estuvimos en ese programa político varios más de una docena de entrevistados ¿no? entrevistadores también no, no, no varios entrevistadores ¿es Carlos Luis y tú? Carlos Luis y yo nadie más entonces Carlos Luis fue un soporte muy importante muy muy importante todavía me acuerdo de eso con inmenso cariño y todavía se lo agradezco él me decía porque me vio en el piso ¿no? porque me flagelaba muchísimo decir ¿por qué hice esto? ¿por qué me equivoqué de esa manera? ¿por qué conduje a una entrevista con un estilo que no es el mío? esa no soy yo y es por eso que no querías tampoco estar entre ellas porque me han dicho que sí tenías alguna digamos alguna no no eso no es cierto esos chismes de pasillo no entre ellas para nada entre ellas tú sabes que yo me sé todos los chismes de pasillo te las noticias pero otra cosa es una cosa es ser el presentador y otra cosa es ser esa persona que te da su opinión sin ser especialista porque no éramos especialistas en los temas no pero tú te quebraste tú fuiste tú ser humana tú en ese programa podías quedarte para siempre quería quedarte para siempre pero eso no está bien Mariela ¿por qué? porque también vienen otras generaciones que quieren vivir esa misma y aquí le entregamos la aposta de la credibilidad habiéndose ido Rocío Semeño Tania Tinoco Eduardo González el doctor Manrique Teresa Arboleda de alguna otra forma Ana Wilhubasich tú me estás hablando de que hay que darle la oportunidad a otras personas Rochi ¿a quién le das tú la aposta de la credibilidad? nómbramelos con todo mi cariño y con todo mi amor nómbramelos que no tienen que ser ETC a ver hay tantas generaciones he tenido la oportunidad de conversar con algunos chicos que están por graduarse y he visto a otros que lo están haciendo muy bien no que ya estén al aire mira Saskia Vermel Carlita Santana en el canal por favor ¿tienen la credibilidad? sí por supuesto que la tienen son profesionales de primera tal vez le faltan más recorrido más años pero en el principio capaz ustedes tampoco tenían por supuesto si comenzamos todos pregúntame a mí cómo empecé el primer día yo temblaba RTS RTS yo temblaba un poquito audaz un poquito irreverente porque así somos los chicos los jóvenes cuando empezamos me dijeron Rocío ¿tú puedes hacer tal cosa? claro ¿y qué pensó en ti para la televisión? siempre me gustó ¿pero qué pensó en ti? ¿cómo llegaste a la tele? a ver antes de RTS yo estuve un rato en Televisión Telecentro en ese momento haciendo prácticas yo era asistente del asistente de los programas de los programas súper pelados y quién sabe saben ya ok ya entonces con Alfredo Dún con Alfredo Dún te gritaron harto él no él no precisamente siempre ha sido un soporte para mí con don Rafael Duany es que a ellos yo en él tú eres vieja no para que veas por eso tenía que jubilarme por eso tenía que jubilarme déjame decirte que sí yo me siento muy bien agradecida sana con energía con sueños en fin un montón de cosas que quiero hacer pero déjame decirte que sí estuve cerca de los mejores estuve cerca de los mejores y ese ¿quién empezó después por ti en noticias? bueno estaba yo ya terminando psicología por eso no concluí mis pasantías de psicología porque me dijeron me dice mi esposo están haciendo un casting para noticias y éramos enamorados en esa época pues acuérdate entonces me dice están haciendo un casting acá ¿quieres? no terminó de decir ¿quieres? yo ya estaba ¿dónde vamos? y así fue llegué y el doctor Carlos Muñoz me recibió muy cariñoso y tuvo apícido no una chica una chica una chica de estatura flaca con buen gusto no una niña que quería que soñaba y que se veía se visualizaba en la televisión como me visualizó mi madre ella me decía mi hijita tú vas a trabajar en la televisión tú vas a ser periodista tú vas a ser comunicadora y yo le decía sí mami me encantaría mira como lo hago además me sé imagínate me he aprendido el discurso de ni sé quién entonces se lo resultaba en mi pensamiento ¿tu mamá te vio de televisión? mi mamá sí me vio muy poco tiempo cuando estaba en RTS y luego falleció estando yo en RTS y me vestí completamente de negro mi carida Mariela y no tenía expresión en mi rostro por ahí ¿te acuerdas que en esa época se hacían comentarios acerca de la gente que salía en pantalla? los comentarios para mí no eran nada favorables y tenían muchísima razón Rocío Cedeño no transmite nada y por el remate se viste de negro y dije Dios mío yo estoy de duelo pero eso no tiene que saberlo nadie más entonces creo que me equivoqué también ahí en manejar mi duelo debí decir señores lo siento mucho me voy a tomar mi tiempo para vivir mi dolor mi duelo es mi madre la que se ha ido y quiero vivirlo no me quiero disfrazar ni vestir de algún color solo para estar bien en la televisión yo quiero vestirme de negro porque es como estoy en este momento de duelo por mi madre por el ser más querido de mi vida y me equivoqué al salir en pantalla y saliste de RTS por la muerte de tu mamá no 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 por la muerte de mi madre no RTS fue un pilar fundamental en mi carrera pero luego que se ha ido de negro ¿qué pasó? tú decías que ya no querías transmitir eso ¿cuál fue la decisión que tomaste? luego tuve que cambiar un poco exigirme a mí mismo el entregar al televidente lo que tenía que entregarle información transmitir esa información o sea me movió ese comentario que hicieron de mí también mira que si te importan los comentarios aquí no el que diga que no por favor el que diga que no claro que te afecta ahora puedes disfrutar de los nuevos discos de empanadas integrales de la chilenita 100% vegano rica en fibra dietaria y fuente de proteína vegetal ideal para ti así que disfrútalos al horno o como gustes encuéntralos en los principales supermercados del país la chilenita más exquisitas imposible reserva tu casa y participa por otra porque dos es mejor que una la emoción de tener casa propia viene por partida doble así es imagínate tú reservas tu casa y participas para poder ganarte otra casa así que ven y visítanos en obra estamos acá en el kilómetro 23 vía de la costa no te vas a perder puedes recorrer las casas modelo escoges la que quieres las reservas y va a ser tuya y vas a vivir en la zona de mayor plus valía guayaquil así que ya lo sabes reserva tu casa y participa por otra tú me decías algo que me llamó la atención te escogieron ese día ¿qué le dijiste a tu mami? mami lo logré lo logramos porque éramos muy unidas mi madre y yo éramos muy unidas estaba fascinada mi mamá estaba fascinada sí mi hijita fue la primera persona que llamaste claro obviamente a mi mamá todo le contaba a mi mamá absolutamente todo mis alegrías y mis tristezas ¿por qué se habla de que tienes una gemela? ¿tienes una gemela? porque claro pero mi ñaña mi ñaña falleció ya claro sí hace mucho tiempo mucho tiempo sí hace mucho tiempo sí han pasado cosas en tu vida que tú no te esperabas sin embargo no la gente piensa que tú eres frágil pero tú eres una mujer que tiene realmente una fuerza que no sé de dónde la sacas para enfrentar tantas cosas en la vida yo tampoco pero no soy la única persona que le han pasado las cosas difíciles en la vida ¿sabes a mí qué me levantó cuando en algún momento viví un episodio muy duro en mi vida? tal vez esto de conocer las noticias y de enterarte de lo que pasa no solo acá sino también a nivel internacional cuando a mí me pasó lo de mi hijo cuando él partió al cielo obviamente mi vida se derrumbó la mitad de mi vida se fue con mi chiquito y quienes me conocían mis hermanas mi familia dijeron vamos a abrazar a Rocío a sostenerla porque ella se nos va conociéndome tan sensible tan enamorada de mi hijo tan orgullosa de él tan proyectada hacia el futuro pensaron no, Rocío se va también y cuando yo estaba en medio de esta situación pensaba en un terremoto que hubo en una parte del mundo y se me vino la imagen una nenita chiquita de dos añitos caminando sola en la playa perdida no tenía a nadie no tenía ni a su familia ni a sus papás a nadie era una pequeñita que encontraron deambulando y yo dije bueno yo tengo ya un hijo en el cielo pero yo tengo otra criaturita Sofía tengo a mi esposo que también estaba destrozado y de alguna manera sentí que eso me dio esa fuerza que necesitaba para seguir y obviamente también fue una fuerza y una bendición que vino de mi propio hijo de caso contrario no encuentro otra forma de entenderlo ¿Pensaste en irte? ¿Pensaste en no estar ya en este mundo? No No Nunca No, no, no Yo amo esta vida yo sé que en esta vida te pasan cosas muy duras pero estoy consciente que aquí venimos a aprender y dentro de todo lo que me pasó lo que he vivido hasta el momento es puro aprendizaje mi querida Mariela ¿Quién te ha recogido de pedacitos? porque yo me imagino que perder un hijo es quedarse en pedacitos Sí Tú y Rafiko ¿Quién te recogió? ¿Quién recogió tus pedazos? Nos recogimos mutuamente mutuamente Teníamos ambos la misma misión de una hija a quien cuidar y nos sostuvimos de esa manera y yo creo que Rafelito nos dio muchísima fuerza y aprendimos tantas cosas déjame respirar un poco porque no quiero llorar quiero expresártelo con alegría con esa alegría que recuerdo a mi gordo aprendí María la querida que los hijos son prestados que nada de lo que tenemos acá es nuestro ¿ya? el esposo es prestado los padres mi mamita preciosa prestada se me fue exacto así es así es y eso pasa emocionas mucho te estoy mirando a los ojos y veo eso es que cuando estaba estaba leyendo las notas y yo vivía tu dolor es más cuando tú regresaste antes todos nos admiramos de la fuerza con que lo tomaste esa es una fuerza que me vino de mi propio hijo y nadie podía entender muchas personas me llamaron porque también pasaban por esa situación el apoyo que tuve de la gente todavía se los agradezco de rodillas gracias cada palabra de cariño cada palabra de soporte todavía lo llevo grabado en mi alma y en mi corazón así como te agradezco a ti mi querida Mariela por ser tan sensible por ser tan humana nunca cambies gracias Reina ¿sabes? son momentos que uno no quiere repetir pero hay cosas bonitas hay cosas que tú dices tú dices que que uno tiene que recuperarse y hay por quien luchar por supuesto hay que honrar la vida de los que se fueron y yo aquí te tengo la persona por la que luchaste ¿dónde? el bolón desde que llegué a este programa ay por favor está el más lindo de la vida mi bolón por la razón yo ya reclamaba ese bolón amor mío Reina mía gracias por venir por darte ese tiempo no, no encantada encantada estar acá un ratito de compartir yo ya te he visto algunas veces aquí con algunos episodios pero bueno ay no soy tan pertenida con ti no, no más hermosa la cena vaya, mira cómo me mira cuidado con tratar mal a mi madre cuidado con preguntarle sobre sexo mi madre no, no no me pregunto pero me lo dio a falta también así fue estás emocionada estás emocionada llegó un momento en que hablamos de lo más lindo de la vida que son los hijos y hablábamos de tu ñaño que está en el cielo y la verdad es que aunque el dolor siga ahí porque lo quisiéramos tener acá y tú lo sabes mi amor igual decidimos recordarlo con alegría con alegría y con agradecimiento y honrar su vida porque era un chiquilín muy alegre ¿de acuerdo? así es pero tiene que haber sido muy difícil para ti y Ana Sofía ver a tu mami destruida por era muy chiquita pero si lo sentía yo creo era muy sensible ella es muy sensible lo sentía sí, no, no total claro hubieron momentos que si uno como que a esa edad de igual tampoco digiere o sea 6, 7 años eres muy chiquita pero pero obviamente más que el saber que pasa es como la energía que como tú dices se siente en el momento cuando tú ves algo y bueno pero creo que creo que pudimos sobrellevarlo bastante bien en familia no, es que unida siguen unidos y más unidos porque por lo que la gente se divorcia cuando estas cosas pasan siempre lo hablamos tienes una de dos o sea o te vas por ese camino o a esta o te unes más hay una estadística muy alta es verdad de que con situaciones tan dolorosas como esta simplemente el ver a tu pareja te recuerda lo que has vivido y no lo superas y se echa en el momento y prefieres sí y prefieres cortar con eso gracias a Dios a nosotros nos ha ido muy bien nos ha unido como familia en el amor tenemos una familia maravillosa por el lado de papá por el lado de mamá y todos nos unimos más que nunca y empezamos a darle más amor que nunca a este viejito y luego vinieron las ñañas y bueno y ya está ¿y cuándo fue que pediste el primer instrumento musical Diana Sofía? como a esa edad más o menos como a los 7 no bueno a los 7 ya tenía clases de piano ¿ya tenías clases de piano? claro claro ya estaba en el conservatorio a los 7 y ahí iba al conservatorio a las clases de piano y de ahí me encantaban todos los instrumentos quería pasar al saxofón y a la batería y a todos a todos me llamaba la atención hasta que más o menos después de un tiempo fue que descubrí que con el canto era tal vez uno de los más fuertes es ahora mi mayor fuerte en la música porque yo más que música soy compositor y cantante imagínate oye pero le has quitado el trauma a tu madre porque ella se cree cantante ¿no? me decía solo canta aquí en Petit Comité solo para calentar la voz antes de las noticias oye la primera vez que yo la vi a tu mamá como tu manager me llamó la atención yo soy un manager no sé yo no sabía pero llamaba a todas sus amigas mira vamos a dar un concierto Diana Sofía y eso me llamaba la atención porque yo siempre la había visto como la amiga como la persona compañera de televisión y de repente en esa faceta de soy manager de mi hija no tampoco así o sea pero algo así Reina pero te sentías pergunte en el sentido de que a ver ella sabe que yo más que nada soy mamá porque de manager no sé nada pero sí esa parte si la puedo ayudar para que qué sé yo en algún momento si tiene que hacer una entrevista la acompaño ese tipo de soporte sí las primeras pero las primeras exacto es más es que me llama la atención lo que dice Mariela dile a Mariela lo que yo te dije mamita ahora en adelante usted solita y es verdad ella sola muy orgánica yo creo que Diana Sofía se ha ganado su lugar muy bien ganado sola no te estoy diciendo que estás no te estoy diciendo que le estás haciendo palanca no y además la palanca no tiene nada es lindo y si tienes una mamá que trabaja pero ha surgido supernatural es un orgánico lo que te queremos decir es que no fue así en el sentido de que yo nunca fui mamayer no porque todo el talento que tiene si yo nunca fui mamayer yo soy fan mamayer mamayer niña no diga eso ay por favor que mele escucha Diana Sofía ¿por qué me acompañas a tu mami con esa canción que tanto le gusta Mariela canta el tango uy no pero amiga pero ella es la que se sabe amiga tú no te la sabes no ella es la que se sabe ella es la que canta esos tangos a ver que se canta no es algo que tú hayas escrito eso tú y luego ya al final Rocío y yo cantamos una canción sí debe de cantarla dos a ver Diana Sofía te escuchamos esta es una serenata para tu mami aquí en gracias ¿qué vamos a cocinar por favor? vamos a cocinar una pasta al pomodoro que es la que siempre prepara la mami los domingos pene a la rabiata ay no te iba a decir pene a la rabiata porque si no nos íbamos aquí a hacer el intergiversal que a Rocío le gusta el pene a la rabiata le gusta a ver bueno a ver Diana Sofía esta fue una de las últimas y no te iba a decir es el momento que nos despierta el alma y un sentimiento que nos regala calma palma con palma besos tu espalada y así nos pillan todas las madrugadas es el momento que nos despierta el alma y un sentimiento que nos regala calma palma con palma besos tu espalada y así nos pillan nos pillan nos pillan ay no te creas que yo no te vi te chico no sé ay no me digas que yo no te lo advergué tú sabes que fue así que siempre tal porque ya borré la huella estás esperando a la bella ay con un palo en la botella ¡Saludos! que nos despierta el alma y un sentimiento que nos regala calma palma con palma besos tu espalada y así nos pillan nos pillan nos pillan ese momento que nos despierta que nos despierta que le deje ser se dieron los momentos así ¿le tienes miedo a la muerte? sí sí le tengo miedo gracias por hacerme esta pregunta aunque tengo creo que una cuadra de razones para estar allá cocinemos con Mariela con el auspicio de McCormick Miraflores Mundo Ambienza Gestor Inmobiliario Oriental Industria Alimenticia y La Chilenita más exquisitas imposible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!